Estuvo por más de dos horas en un calabozo detenida por carabineros Esta doctora de 28 años se negó a acatar una orden de una jueza en Chañaral Todo porque se opuso a autorizar el traslado de una menor de 12 años al hospital de Copiapó La situación es la siguiente, Bárbara Rivas, doctora general del hospital de la localidad de la segunda región Hacía su turno con normalidad, fue a las 7 de la tarde cuando un hecho particular rompió la tranquilidad en el recinto hospitalario A la profesional se le solicitó trasladar a la niña que venía de un centro del Cename Según personal del juzgado de letras de Chañaral, la menor necesitaba atención psiquiátrica debido a su mal comportamiento Y la magistrada entonces toma la decisión de ordenar a través de una resolución judicial Que la menor sea trasladada al hospital regional de Copiapó con el objeto de realizarle un examen psiquiátrico A través de Facebook, Bárbara Rivas hizo la denuncia pública Entra a la urgencia donde me encontraba de turno una supuesta jueza de Chañaral Sin una identificación formal, ordenándome verbalmente sin una orden escrita de tribunal Que tenía que trasladar al hospital de Copiapó, unidad de psiquiatría, una menor del hogar del Cename de inicial S Por su mala conducta en ese instante La jueza se encontró frente a un rotundo no de la doctora a cargo del hospital El argumento, la falta de ambulancias Le explico a la jueza que me quedan muy pocas ambulancias Que trasladar a alguien a Copiapó implica perderla por al menos 5 horas Y que me deber es velar por el bien común y los 13.000 habitantes de Chañaral Además, la doctora Rivas desestimó la necesidad de trasladar a la niña a Copiapó luego de un chequeo médico Después de hacerle la debida evaluación médica a ese de 12 años Y darme cuenta que es una niñita brillante, respetuosa, atenta, cariñosa Capaz de explicarme la situación Decido que no tiene un criterio médico de traslado Además de que en ese momento no había psiquiatría en Copiapó que la evaluara Y solo la iba a mandar a pasar hambre y frío a ese hospital Acto seguido, la jueza llamó a Carabineros Desacato fue el delito por lo que fue a prisión Por ese motivo, la jueza de Chañaral ordena mi detención Dejando a Chañaral sin médico un sábado en la noche Carabineros, muy respetuosamente A vista de todas las personas que estaban esperando ser atendidas en la urgencia Me sacaron de mis servicios y me llevaron al calabozo Desde el Ministerio Público se defienden En un comunicado, argumentan una descompensación de la menor Que provocó desorden en el centro de menores Atentando contra la integridad de la niña y de los demás asistentes Puso en grave daño y peligro la integridad física y psíquica Del resto de los menores y del personal que trabaja en esa residencia Desde la Ceremi de Salud anunciaron una investigación interna Para tomar cartas en el asunto De la región hemos tomado antecedentes al respecto preliminares Que guardan relación con el proceso de detención De la médico de EFE del hospital de Chañaral Frente a lo cual lo que nos corresponde realizar como institución Es una investigación de modo tal de recoger el mayor tipo de información al respecto En cuanto a la menor, el traslado se concretó al día siguiente Confuso hecho, versiones y opiniones divididas En torno a un episodio que terminó con la doctora detenida Y una investigación interna en su contra Una situación tremendamente polémica Una situación extraña Y una situación que a uno cuando la ve ahí claramente en la nota A mí me molesta Yo creo que aquí la doctora se montó en el macho y dijo Aquí mando yo Esta niñita, respetuosa, cariñosa Que era capaz de explicarle lo que estaba sucediendo con toda calma Según ella misma describe Ella médicamente evalúa que no es necesario el traslado Que va a perder una ambulancia durante 5 horas En desmedro de los 13.000 habitantes de Chañaral Y esta jueza que no se identifica formalmente Que simplemente dice yo soy la jueza Se la tiene que llevar a no Carabinero por desacato y la mandan al calabozo Es que los jueces son así Pero el juez Perdón, yo no diría los jueces Yo no generalizaría Pero en este caso En este caso puntual Me parece que hay un descriterio Claudio, los gestores abogados Y quiero tu opinión respecto a esta situación ¿Qué pasó acá? A ver, lo que pasa es que Lo que me extraña es que supuestamente La situación esté tan controlada De la niña esté tan bien contenida Siendo que había mucho personal del hospital Que estaba dando cuenta de una situación de extrema gravedad Que la niña estaba totalmente descontrolada Que la niña estaba transformada en un riesgo No solamente para ella misma Porque quería atentar contra su vida Sino que contra la vida de otros pacientes Entonces, ahí hay una diferencia de criterio En la historia Ahí ya no sé quién te está diciendo la verdad Si es la doctora O son todos los otros funcionarios del hospital Según entiendo, no son los funcionarios del hospital Son los de la casa del cename Donde estaba entrenada esta niña O funcionarios públicos, en definitiva Que están denunciando el hecho Puede perfectamente esta niñita Haber protagonizado un hecho O haberse salido de madre O haber tenido una descompensación En el centro Y una vez que lo lleven al hospital Ya haber vuelto a su centro Y haber llegado calmada Entonces, yo no pondría tan fácil O tan rápido en duda El testimonio de la doctora No, no, si no es que lo ponga en duda Lo que pasa es que tengo versiones De hechos de funcionarios públicos Que están relatando hechos distintos Entonces, ante esa situación Cuando a ti te llega esa información Como magistrado Y tienes que resolver Obviamente tú intentas velar Por el interés superior del niño O de la adolescente En este caso ¿Y qué es lo que dice la magistrado? Oye, trasladémosla a un lugar Donde le dé la contención Y donde tengamos todas las medidas de seguridad Para que ella no atente contra su vida Ni contra la vida de terceros Pero eso es una decisión médica En la teoría En la teoría Porque eso es una decisión médica De salud Para su seguridad Y ella es jueza ¿Qué sabe realmente ella? Si la doctora evalúa Que no es necesario Debió la jueza Haberse enojado tanto Para haberla mandado Al calabozo Inspector Vallejo Pero mira, mira Es que me decía Efectivamente no todos los jueces son iguales De repente Hay jueces extraños en la vida Me recuerdo en Yungay Había un juez De apellido Bañado Ya Que un señor le dijo en broma Le dijo ¿Y usted está bañado hoy día? Y por desacato lo mandó No te lo puedo creer No se juega Entonces de repente No se encuentra con casos raros De repente Esto del desacato es bien especial Pero en este caso En particular Esta jueza Pareciera que es médico Porque le quiere ordenar A esa doctora Que es una doctora Le dice Oiga, envíeme la cicatría A Copiopo Donde no hay En Copiopo tampoco hay cicatría Claro La especialidad es un problema ¿Tú sabías? Me imagino Envíela para allá Envíe Sus 6 horas de ambulancia En conciencia que se quedaba sin ambulancia Era la única doctora que atendía Toda la noche ahí Ella Y la dejó sin doctora Y además la dejaron sin doctora De hecho la llevan La llevan detenida Y dejaron al hospital ahí Sin ninguna atención médica Por eso Hay falta de criterio Claro ¿Quién fiscaliza a una jueza Que tiene una falta de que? O sea, perdón Mi pregunta Es jerárquica Está la corte de apelaciones respectiva Pero ahí tienes la versión De un ministro de corte de apelaciones Que le está avalando Pues entonces ¿En qué se enoja conmigo? ¿En qué se enoja con la corte? Y yo me enojo ¿Cómo que tengo derecho a hacerlo? Porque tú estás defendiendo Muy bien Es que tú eres el abogado Yo no estoy defendiendo nada Solo que estoy explicando La situación de hecho Y por qué el magistrado Toma una decisión Basada en los antecedentes Que funcionan Los públicos le entregan Sí, claro Pero yo entiendo Lo que dice el inspector Porque si finalmente la menor ¿Dónde se lleva? A un hospital Se lleva al hospital Porque se necesita la opinión De el experto en salud O sea, en este caso La doctora Si la doctora La ve Habla con la niña Le hace el examen médico Y dice Esta niñita no está Para mandarla A un hospital psiquiátrico Además que no existe El hospital psiquiátrico No hay cupo Y pierde una ambulancia Cinco horas Y la jueza Supuestamente Según lo que relata la doctora De manera más enfática Y casi prepotente Le ordena Y como no le hace caso La termina deteniendo Parece que acá La que comete La falta de criterio De todas luces Aparentemente Es la jueza Y no la doctora Porque finalmente Deja una sala de urgencia Lleno de pacientes Sin atender O no, hermano La jueza se comunica Con el Ministerio Público Entiendo Y es un fiscal El que termina su detención Obvio O sea, ambos profesionales Están tratando de ejercer Sus funciones Sin malas intenciones Y de forma correcta A mi juicio No, pues no es correcto Que vayas Aunque seas una jueza A un hospital Y te presentes así Como así No, ahí es donde se equivocan Pero mi pregunta ahora Se la hago a Claudio Por eso es que ella le pide Un decreto Ella alega que no había un papel Ella alega que no había un papel Ella alega que no había un papel Cuando te van a detener O cuando hay una orden De traslado de un paciente Un menor de edad Un hospital Tiene que haber una orden escrita No, lo que pasa Es que lo que había Era la O sea, lo que emanaba Era el traslado de la menor Si estaba en documentación Y en definitiva Lo que la doctora Tenía que hacer Era solamente Contener a la chica Y aplicar los procedimientos Médicos necesarios Para poder efectuar El traslado Nada más que eso No efectuar una evaluación Y ver si podía No podía Si era conveniente O no era conveniente Porque la decisión Ya estaba tomada Entonces ante la negativa De la doctora Que hace una evaluación médica Y puede haber llegado A una decisión Totalmente distinta Por dicho No, este traslado es innecesario Pero ya la decisión Ya estaba tomada Entonces aquí nos encontramos Ante una doctora Que en definitiva Quiere dejar sin efecto La resolución de un tribunal Y la resolución De los tribunales Carecen de la facultad O sea, tiene la facultad de imperio Y eso quiere decir Que se hace lo que yo digo Y si no se hace Se hace cumplir Por la fuerza pública Por lo tanto Tú como profesional Tenés que decir Oye, es como que Tengo un gallo De una decisión De un carabinero Que diga No, sí, no Pero es que yo No, no, no Y le rompía el parter De la carabinera ¿Cómo el tribunal Llega a tomar esa decisión? O sea, esta niñita En algún momento Fue evaluada por un doctor O es la jueza Que al verla dice No, yo voy a ordenar Que vaya a un hospital En los centros De, ¿cómo se llama? De cuidado de niños En el CENAME Tienen profesionales Que hacen este tipo De evaluaciones Me imagino que tiene que haber Habido una ficha médica Toda una evaluación previa Que le permite tener Los antecedentes De hecho a la magistrada Para emitir esta orden Nada más que eso Objeción abogada A ver, el problema fue otro El problema fue que la niña Estaba desesperada ¿Por qué? Porque ella tenía que hacerse cargo De su hermano menor Mi viejo Y no le permitían eso Y yo tengo que ir a la casa A hacerme cargo Porque esa era la situación de ella Eso fue lo que la desesperó Eso fue lo que la desesperó O desestabilizó Si tú quieres Entonces la llevan A presencia de esta doctora Que es la única Que está en todo chañaral Pues mi viejo En ese momento Y no hay más No hay más Para preguntarle a ella En términos científicos No diga Oiga, esta niña Está enferma De psiquiatría Claro, no Y ella la evalúa Pues Y dice la jueza No es la situación De ella, le dice Es que ahí está el pero No parece que no iba por evaluación Solamente iba por un efecto De contención Para que la medicaran Y se pudiera efectuar El traslado Que ya estaba determinado Pregunta ahí, Claudio Por lo tanto La doctora lo que hace Se encuentra en una situación Que dice Pero oye, pero esta niña No hay que trasladarla No hay que hacer nada Según mi criterio médico Pero en ese instante Pero ella estaba determinada En ese instante La doctora al manifestar Que la niña no requiere De ir a copiar Ahí viene La jueza Puede decirle A la autoridad superior Oye, este decreto Ya no va a ser necesario Revoquémoslo Ella es la que decidió La misma jueza Entonces, bueno Jueza decide Y no es capaz De parar Aquí se da como ¿Quién pesa más? Oye, si yo soy la jueza Yo digo que se va Y se va Y la otra le tiene que haber dicho Oiga, pero yo soy la doctora Y le estoy diciendo Con mis criterios médicos Que esta niñita No necesita ser trasladada A ver, ¿Quién es la jueza acá? Yo, ¿Quién es el doctor? No, entonces ¿Sabéis lo que pasa? Y pasa mucho Claudio Tú que siempre eres un Eso es abuso de poder Perdón Un defensor Siempre de los jueces Yo creo que esto Al final se termina convirtiendo Entre una lucha de poder Sí, claro Exactamente Entonces, una lucha de poder Descriteriada Porque al final Evidentemente Lo que menos tiene Es criterio Porque si dos personas adultas Se enfrentan a esta situación Era evidente Cuál tenía que ser la resolución Entonces Pero al final Empieza una escalada ¿Quién tiene más poder? Es que yo soy la doctora Entonces yo tengo La visión de un médico Es que yo soy la jueza Entonces Entonces se convierte En una escalada de poder Que no es primera vez que pasa Entonces yo siento que existe Y además sobre todo Si después fue defendida A esta jueza Por la corte de operaciones Entonces existe Como una camaradería Donde se protege muchísimo Entonces yo creo Que es súper humano decir Sabes que Tú te equivocaste Acá tiene que Un poco lo que tiene que prevalecer Es el criterio Entiendo a la doctora Pero siento que Se terminan convirtiendo En una escalada de poder ¿Quién tiene la última palabra? Yo acá siento Claudio Que además Me da la impresión Que una orden judicial No puede ser verbal No Cuando tú llegas Con una orden judicial A un hospital Tiene que ser escrita Y acá Según lo que relata La doctora Es que preguntó Bueno ¿Y dónde está el papel? Que dice que esta niña Tiene que ser trasladada Y ahí la jueza Le habría dicho Que una orden verbal Que ella la tenía que acatar Yo ahí estoy completamente De acuerdo con la doctora Si a mí no me traen un papel ¿Quién es usted? O sea Yo no tengo por qué saber Que tú eres juez Y que tú tomaste la decisión Y si esto es legal O no es legal Si a mí no me traen Un papel de un tribunal Yo tampoco la mando Porque yo me meto En el medio tete No, no Si estoy totalmente de acuerdo Yo lo que creo Es que ahí la parte La verbalidad No está dada por la orden De traslado Sino que la verbalidad Estaba dada por el cumpla Lo que ya resolvimos Pero espérame Acá la doctora Es súper enfática Y claro, dice Le pregunté Dónde estaba la orden judicial Le pido una orden judicial Que diga que la menor Tiene que ser charladada Y la respuesta que recibió Fue que no había Que la orden era verbal Y que la tenía que acatar La doctora responde Que no haría nada Sin la orden Yo hubiera actuado Está completamente de acuerdo Que es según el protocolo Y ahí la amenazaron Con llevarla detenida Por desacato En ese momento Pensó Que no me iba a dejar De amedrentar Denuncia esta doctora O sea Quien comete Si lo podemos llamar así La primera irregularidad O falta Es la jueza Es llegar sin un papel Sin una orden escrita Yo cuando analizo Este tema con ustedes Estoy profundamente De acuerdo con ustedes Creo que aquí La falta de criterio En un principio La puede haber cometido La jueza Me imagino Que no hay una falta A la ley Porque si no No contaría Con el respaldo De la corta De apelaciones respectivas ¿No es una falta A la ley Exigir que se cumpla Una orden sin el papel? Yo sí Le diría A todos los profesionales Que me están escuchando Que si algún día Se enfrentan a esta situación Tengan súper claro Que si desacatan Una orden De un churral de justicia O una magistrada Que sea este día No esté mal Te estoy metiendo Un forro que parte En los 541 días De prisión Hasta 5 años Es 541 días Hasta 5 años De prisión Ese es el forro Que te estoy metiendo Aunque la orden Sea verbal Aunque la orden Sea tal vez Para tu criterio Irracional Injusta o inválida Por eso yo te diría Primero da un paso al lado No te pongas A pelear con el magistrado Y después tú Recurre a los organismos Competentes Sin médico A Chañaral Y además No, no, no Por eso te digo Yo lo que El consejo que le daría Al profesional Que tuviera un poco Más de cuidado Porque ella Hoy en día Y ojo Que un fiscal Analizó los antecedentes Y un fiscal dijo Sí, efectivamente Acá se configura El trito de desacato Y por algo El fiscal se va a ir En contra de la jueza Pero es una jueza Es una jueza de familia Y no importa Es una jueza de familia No es una jueza de garantía Debe ser la jueza Señora Debe ser el fiscal Es un llamado telefónico Oye, tengo este problema Esta doctora No quiere ejecutar la cuestión De desacato Mira, veamos Qué es lo que dice La Corte de Peticiones Con respecto a este caso Seguimos analizando Vamos a ver Entonces Vamos a verlo ¿En qué terminó? Lo vamos a estar revisando Lo estamos rebobinando Con el lápiz Conjudicial Que la menor Sea trasladada Al hospital regional De Copiapó Con el objeto De realizarle Un examen psiquiátrico Puso en grave daño Y peligro La integridad física Y psíquica Del resto de los menores Y del personal Que trabaja En esa residencia